Se me metió tu amor tan de repente Me tienes atrapado y sin salida ¿Por qué te estoy amando? Simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar? ¿Qué me ha embruzado? ¿Por qué en ningún lugar me siento tan feliz como a tu lado? Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Porque te llevo amor de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado En mis entrañas ¿Por qué en ningún lugar me siento tan feliz como a tu lado? ¿Por qué en ningún lugar me siento tan feliz como a tu lado? Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Vídeo